El partido entre líneas, el tiempo que se vino en ocasión. ¿Cuánta plasticidad se vale con el alto igual? ¿Qué controles que el campeón quedó? ¿Dónde quedó la pelota? Luka Modric. Mal paciencia. Y cayó el que el Madrid fue a buscar. Y no es cualquier partido, estamos en un final. Desde la esquina al área, vía líneas, media cruz. ¡Razadera! ¡Una tapada de nación! Tony Kroos. El trote de Casemiro. ¡Pero pido el de Marco! ¡Pero pido. ¡Pero pido el campeón! ¡Pero pido el campeón! ¡Pero pido el campeón! Y el equipo ya... ¡Pero pido el campeón! ¡Estás subiendo! ¡Y ahí le pida la pelota! Cuando querés definir de esta manera, normalmente no te sale nada bien. El gol es importante. Balón para Karim Benzema. Modric.